Amigos, bastantes noticias como para quedarnos impávidos ante ellas. Siguen los despelotes entre los policías, los afroamericanos o los descontroles que hay entre unos y otros. Pero una noticia que no nos podía faltar y ya llevamos algún tiempo que no hablábamos de él, es del conocidísimo, reconocidísimo George Zimmerman. Y no precisamente por cosas buenas, sino nuevamente vuelve a ser noticia después de un tiroteo donde fue herido, pero no por la bala, sino por un vidrio que impactó la bala y fue la que lo hizo sangrar. Tenemos al abogado Raúl Cabrera que nos viene a comentar sobre qué está pasando con George Zimmerman, qué cargos puede enfrentar y lo que sucedió, recordamos que George Zimmerman en el 2013 fue declarado no culpable del asesinato de Trevor Martin. Raúl. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Oye, George Zimmerman, un espectáculo de hombre, mala suerte, eso es un karma terrible, pero él no busca las balas, sino las balas lo buscan ya él. Yo creo que las personas que estén cerca de él tienen que alejarse, porque creo que donde vaya él va a haber problemas. En esta situación eran unos antecedentes que habían ocurrido ya y esto fue lo que dio causa al tiroteo, lo que pasó el lunes este pasado. Son cosas que uno tiene que tener cuidado donde uno va y tratar de mantenerte alejado de los problemas. Y parece que al Zimmerman, a George Zimmerman, siempre le pasan los problemas. Le pasan las cosas más extrañas, con lo de la mujer el año pasado. Él ha tenido, yo creo que él ya tiene reservado una prisión o una jaula, porque definitivamente hay algo que no cuadra aquí, para mí él se me parece como un O.J. Simpson, que tarde o temprano va a ir o a la muerte o a la cárcel. Definitivamente, yo creo que él tiene ya su... O cambia, o cambia, se hace un examen. Claro, las personas lo cambian, yo creo que no, las personas lo cambian y él es una persona que parece que tiene una actitud bien, un attitude bien agravado, tiene como mal genio parece. Yo creo que Zimmerman tiene ya la bala con su nombre ya predispuesta. Sí. ¿Cuáles son los atenuantes en este caso? ¿Le van a imputar cargos a Zimmerman? ¿Se los van a imputar a la otra parte? Ellos tenían, ya venían con una pelea de hace tres o cuatro semanas, se vuelven a encontrar, no sabemos si Zimmerman o el otro señor, pues se hizo que esto se diera y resulta que vuelven y se arma este tiroteo. ¿Cuáles son los cargos o qué viene ahora? Bueno, ahora está el procedimiento, el proceso es el proceso criminal, el proceso de la policía investigando exactamente qué fue lo que pasó, directamente de Zimmerman, de la persona que le tiró los tiros y también de los testigos. La policía de Lake Mary se va a tomar su tiempo para asegurar que hagan las cosas bien, que tengan todos los datos antes de concluir. A él le pueden cargar, al hombre que le tiró lo pueden cargar hasta con attempted murder porque básicamente, negligentemente tiró, metió la pistola, un tiro por la ventanilla del pasajero, o sea, si hubiera visto un pasajero ahí, el pasajero lo pueden haber matado también. Se pueden enfrentar casos de attempted murder por negligencia. Zimmerman, pues creo que estaba actuando en este caso en defensa propia y él no tiró, él nunca sacó la pistola, él tenía una pistola y tenía el CWPA Concealed Weapons Permit, el permiso para cargar la pistola que tenía él, no en el glove box, sino en la parte al lado de su camión, en la parte al lado de entre los dos asientos y nunca la sacó, pero definitivamente él podía haber utilizado esta pistola en su defensa propia, pero nunca la sacó. ¿Qué cargos se le podrían imputar a Zimmerman si se le pueden imputar cargos? En sí, el único cargo que le pudieran atentar es un battery, una batería, básicamente utilizando la pistola como para defenderse, como para amenazar, como un asalto. Y él le va la suerte. Ajá, como un asalto, asalto y battery, es básicamente, pero creo que en este caso no hay suficiente como para imputarle nada a Zimmerman, básicamente Zimmerman se lesionó con los vidrios, fue al hospital, salió, pero después de eso la policía lo investigó, le hizo las preguntas, vamos a ver si pasa algo, pero creo que en este caso no va a pasar nada. Entonces estamos esperando hasta que Zimmerman vuelva a ser una de las suyas. Y tarde o temprano le va a pasar lo que le pasó a Simpson, que Simpson no lo cogieron con lo que pasó con el bronco, pero después lo cogieron con el robo de las cosas de juego. De sus propias cosas. De sus propias cosas, así que ahora está en la prisión por eso. Vamos a esperar que Zimmerman dé un traspié y yo creo que estaremos hablando nuevamente de eso contigo. Quiero pasar rápidamente a Wisconsin, porque esto fue ayer, el fiscal habló, dijo que no se le iban a imputar cargos al oficial que disparó y asesinó a este joven, a Tony Robinson, esto sucedió el 6 de marzo, sucedieron prácticamente dos meses para la investigación, el fiscal estuvo hablando media hora, inclusive él explicó todo, cómo llegó a esta conclusión, sudaba la gota gorda porque decía lo que se viene ahora o él pensó que lo que se venía ahora iba a ser terrible. No cargos. El policía actuó, según las investigaciones, en defensa propia y tuvo miedo por su vida y aparentemente pues se demostró, el muchacho tenía hongos alucinógenos en el reporte, tenía también Xanax, tenía marihuana y tenía otras drogas. Estaba completamente llenito de pocitos. Pero fueron siete tiros y no falló ninguno. Tiene tremenda puntería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene tremendo buza el policía. Y el policía fue en retroceso. Y yo creo que también una de las razones por la cual el fiscal estaba sudando la gota gorda, como tú dices, es porque creemos que después de lo que pasó en Maryland, en el caso ese que empezó un riot, una disturbia, creo que él tenía miedo que esto pasaría otra vez, porque básicamente el chief de policía es biracial, es biracial. El defensor de la familia, del muchacho que mataron, del muchacho de 19 años, estaba diciendo como, ¿cómo que esto puede pasar? ¿Cómo que puede meterle siete tiros y no encontrar suficientes acusaciones, suficientes cargos contra el policía? Creo que en este caso el policía definitivamente utilizó una fuerza excesiva, excessive force. Yo creo que obviamente esto es una cosa que va a seguir hablándose, definitivamente pueden otra vez retroceder, es decir, vamos a ver si encontramos evidencia nueva para utilizar contra este policía para entonces decidir si sí o si no hicimos la decisión correcta la primera vez. Esto no es lo último que hemos escuchado de este caso. Y siempre hacemos un análisis, porque si tenemos esta parte que fue excesivo, también tenemos la parte que si lo declaras, que sí tienen derecho a imputarles cargos, ¿qué policía va a querer acudir a un llamado de 9-11? Va a decir, si yo voy para allá y me encuentro en una situación de esa, me tengo que dar el tiro yo. Y tenemos que tomar en consideración clarita el área donde fue esta persona, donde esto ocurrió. Esto fue una área de alto crimen, una área de los vecindarios más pobres allá en Wisconsin. Esta persona, esta policía que siempre está amenazado, siempre está, los policías tienen mucho cuidado hoy en día, como tú sabes, pasa aquí atrás en nuestro vecindario en Tampa y en todas partes del mundo. El policía en este caso se sintió amenazado e hizo lo que creía en ese momento, actuando de impulso para protegerse. Y este muchacho, como tú decías anteriormente, tenía muchas drogas en su sistema y es una persona que creo que también había tenido antecedentes penales anteriormente. Así que ya uno sabe, antes de entrar a esta casa, que esta persona puede ser un riesgo definitivo para él y actuó de esta manera. Raúl, muchísimas gracias. No queremos cerrar este segmento sin que nuestra gente sepa, ya conozca que el abogado Raúl Cabrera va a estar aquí con nosotros acompañándonos semanalmente, pero que van a poder, más adelante tendremos la información donde le van a poder hacer sus preguntas de inmigración, de bancarrotas, de defensa criminal, accidentes de carros, de seguros, como hablamos anteriormente en el segmento anterior de los seguros. Así que esto va a ser una invitación, vamos a tener más información de él en nuestras páginas sociales para que ustedes puedan entrar y comunicarse con él, hacer sus preguntas y hacer exactamente, llamarlo telefónicamente. Ahora sí, y ya pues invitándolos a que participen con el abogado en casa, ustedes y nosotros, nos vamos a una pausa, pero quédense ahí, porque más adelante viene Emilio con la otra parte del horóscopo, tenemos muchísimas cosas más que queremos compartir. No te vayas y regresa con nosotros en Buenos Días Latino.